Yo ya he visto una película que se llama Golpe Bajo, que son futbolistas, fútbol americano, pero la cárcel contra los ruedas, contra los policías. Yo por mis tatuajes y todo, pues nunca he llevado muy buena relación con los policías, o sea, que no soy un delincuente ni nada, pero me tocó la etapa difícil de los tatuajes. Un presidente que iba escalientes, un gobernador, no sé, no me acuerdo, que hizo una campaña que los tatuados y hasta la policía te paraba por ser tatuado y te revisaba nomás, o sea... Sí, 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 ya te relacionaban, ajá, entonces, este, cuando, pues vamos ahí a la cancha y dice la muchacha esta, no, pues tiene que tener un nombre, y alguien de los vaqueros dice, no, que el Real Mandil, no, que el Real Samesta, no, que... Le dije, a ver, ¿por qué no le ponemos máquina del mal? Ah, que sí, que ponemos máquina del mal, sí, máquina del mal, repóngale, entonces, yo andaba mucho con botas, era mi compa, éramos muy, muy amigos. ¿Como uña y mujer, no? Sí, como ahorita soy con lagartijo, más o menos, este... Tenía una relación más con él, entonces se cuenta que andábamos en unas gorditas, que no me acuerdo dónde era, pero lo que queda así en el platito desechable, yo dibujé un... pues me quedé, ¿no?, con máquina del mal, y si lo relacionamos con el rodeo, y... Entonces, yo me acuerdo que dibujé con el tenedor, el torito, así, feo, sí, este. O sea, hice las dos M's, máquina del mal, y le tomé una foto con mi celular, y por el INADE, por ahí, por la alberca olímpica, por ahí, hay un internet público donde hacen trabajos como de vinil y eso. Entonces, le digo al chavo, oye, ¿me puedes hacer esta imagen, este, derechita? Porque, pues, es una foto en un plato de comida, sin comida, este, ¿me la puedes hacer? ¿Diseñar chiquita? Sí. ¿Y se vea algo estético? Me dice el vato, te la puedo vectorizar, y yo, no, nomás hazla derechita, pues es eso, es decir, te cobro cien pesos, y te voy a dar unas calquitas de vinil, ahí corta de vinil, pero no te entrego el archivo, cuando ocupes algo, vienes aquí, nada, sí, no. Le pago cien pesos, y me da diez calcas de vinil blancas. Entonces, al próximo martes, venimos acá, y yo les doy su calca. Sobre, sobre, sí, en máquina del mal, para que la peguen en los sombreros, este, y va, va a estar perrona. Tavo, uno que es juez, o era juez, él la pegó en su troca, en una nizancita, perrona que traía, se la pegó, y se veía bien chido, el torito. Entonces, nosotros lo ponemos al sombrero. Este logo siempre ha sido desde el inicio. Desde el inicio, sí. Siempre desde el principio. Es el torito, hasta ahorita, sí. Nada más le adapté lo que es el escudo, para los rodeos de máquina del mal, rodeo. Pero en sí, máquina del mal, es el torito. Es el escudo. Ajá, es el escudo ese. Entonces, haz de cuenta que, al fin de semana tuvimos un rodeo en el Sabinal, y, y gente de rodeo. Eh, Travira, es que alcaza cuánto, las de máquina del mal, y que máquina del mal, y que acabo. Ya, es cuando dijiste. Entonces yo dije, no, pues. Cuando dijiste, pues esto, puede llegar también este metálico. No, yo decía, pues las calquitas, ¿verdad? Ajá. Entonces fui con este, oye, véndeme unas calquitas, ¿no? En Simona, a nueve pesos. Son dobles. Entonces le dije, no, pues véndeme unas treinta. Entonces en los rodeos yo las vendía a diez pesos. Pum, pum, pum. Me las arrebataban las calcas. Sí, pues. Todos quieren una calca de máquina del mal para su celular atrás, para el sombrero. Entonces, a ver, pero unas de colores. Entonces, entonces empecé a vender calcas. Entonces un día les digo esto a la abuelita. Eh, pues hay que hacer unas playeras, salen a noventa pesos. Una playera negra con vinil textil, y dice tu nombre aquí en la manga. No, pues, me compró. Roger creo que pidió la suya. Este, Botas, Terry y yo. Compré cuatro playeras. Y las usamos en otro rodeo. No, hombre. Las playeras de máquina del mal, ¿cuánto valen? Y me empezaron a escribir a mi Face. Eh, las playeras de máquina del mal, ¿y cuánto? ¿Y dónde las consigo? Y si las vende Terry, que sabe que... Entonces, a ver, pues, ¿quieres? No, cien pesos. Cien. Me ganaba diez pesos. Entonces hice playeras por pedido. Y luego dije, a ver, deja, hago doce. Y saqué doce. Y las subí en la mañana. Y para la noche ya no tenía una playera de máquina del mal. Y ya las vendía a ciento ochenta. Entonces dije, voy a hacer veinticuatro a doscientos pesos. Pues las veinticuatro dos días se acabaron. De hombre y de mujer, de colores y en vinil textil. Entonces empecé a sacar. Y dije, no, esto va a estar mejor. Entonces me contacta un amigo de otro amigo. Me dice, oye, hacen sinigrafía mejor que el vinil textil, esto y lo otro. Yo te las hago. Y me las pagas cuando las venda. No, Simón, pues hazme una cincuenta. Se andan vendiendo bien. Sí, le dije, pues hazme unas cincuenta. Blancas, pero con este logo que es el escudo con la bandera rebel atrás. Que eran unas que son rojo, azul y unas estrellas. Como la bandera rebel. Ajá. Así en el escudo. Pum. Me da las cincuenta playeras. Tomamos unas fotos. Y pum, 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 pum. Se lanza. Se acabaron. Se acabaron las playeras. Me duraron semana y media cincuenta playeras. Dije, no, pues ya, no. Pues nada, pues ya pagué. Las vendí a doscientos pesos. Pagué, dobleteé. Y no, pues ya me quedó dinerito, ¿no? ¿Piensas tú que Máquina del Mal fue un logro que impactó mucho así en tu vida que dijiste? Sí. ¿Fue un mayor logro que tengo? ¿Cuál piensas que fue tu mayor logro ahí que...? Dentro del rodeo, yo pienso que sí haber logrado una marca... Una marca que sea reconocida, ¿no? Una marca que ya se reconoce en el nacional, pero que esa marca solita caminó para otro lado. Ajá. Y está teniendo mucho éxito. Entonces, mira, yo siento chido porque me hablan de una tienda de ropa a nivel nacional. Ajá. Había, creo que once tiendas en diferentes estados. Y me dicen, oye, Travis, tú eres el de las playeras Máquina del Máximón. Bueno, quiero ochenta y dos playeras para las tiendas Colorado Casual y Country. ¿Sobre eso? Pues no las tengo. Eran tres modelos, que eran roja, negra y blanca, pero con la bandera Rebel y unas con el puro escudo. Y le dije, mire, pues ¿sabes qué? La verdad es que no las tengo y no tengo el dinero para hacerlas. Pero, depósiteme la mitad, deme quince días, se las mando y yo le doy un mes para que me pague la otra mitad. Sobre eso. Ánimo, me depositan, ahí me tienes doblando. Tengo fotos donde yo doblaba todas las playeras, las acomodaba por tallas, en cajas, en bolsita. Yo a la fecha lo sigo haciendo. Este, doblando las playeras, pum, las vendo. Pa, 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 pa. Imagínate ver playeras de algo que me salió en la cabeza, en una tienda, a nivel nacional, pa' arriba, ¿no? Entonces, yo seguí y seguí, de repente, situaciones en la vida, dejé un poquito la marca, rompo relación con botas, este, ya sacaba yo cachuchas, ya hacemos los chalecos. Entonces, él le podía poner el logo máquina del mal a su chaleco.